¿Cómo están queridos amigos? Mi nombre es Walter Bernoulli y les doy la bienvenida a su canal Aprendiendo Medicare. El propósito de Aprendiendo Medicare es brindarle las herramientas que necesitan para ese gran paso en la vida de que todos tenemos que dar cuando cumplimos 65 años y es el enrolarnos en Medicare. Y aquí estamos para ayudarlos a enrolarlos en su plan de Medicare si van a cumplir 65 años y necesitan no solo en informarse cómo funciona en Medicare, sino también enrolarse en su plan suplementario y su plan de medicinas. Aquí estamos para ayudarlos. Y si son mayores de 65 años y de repente están pagando mucho dinero por sus hospitales, sus doctores, también podemos ayudarlos en buscar algún plan que les puedo ahorrar un poco de dinerito mes a mes. Cuando nosotros hacemos la transición de ingreso de salario a un salario fijo, un costo fijo, a un ingreso fijo que es el cheque del seguro social, todos los centavos cuentan. Así que estamos para servirlos. Si cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, nos pueden llamar al 1-800-560-9169, 1-800-560-9169 para cualquier duda, consulta, etc. El día de hoy vamos a hablar brevemente acerca de dónde nosotros recibimos el consejo de Medicare. Y este mensaje voy a tratar de serlo súper directo y ser súper conciso. Número 1. Tenemos que tener muchísimo cuidado al obtener consejos de Medicare. Recibimos muchísimas, muchísimas llamadas de nuestros clientes que nos escuchan a través del Facebook, del YouTube, diciéndonos, mira, ¿sabes qué? Lamentablemente no hice esto porque yo hablé con una comadre, con un compadre, mi hermano, mi hermana hizo esto, hice lo otro. Tenemos que tener en claro esto. Medicare es diferente para todos los casos. Evidentemente la explicación de cómo funciona Medicare es una sola, ¿de acuerdo? Pero lo que aplica para mí no necesariamente va a aplicar para usted, ¿de acuerdo? Si ustedes, si para una persona o una compañía funciona bien, no necesariamente significa que funcione bien para otra persona, ¿de acuerdo? Entonces, este es el consejo. Si ustedes están considerando enterarse y saber cómo funciona Medicare, ¿de acuerdo? El paso número 1 es llamar al Seguro Social para averiguar acerca del enrolamiento. Y en algunos casos los agentes del Seguro Social nos explican, número 1. Número 2. Hablar con un agente licenciado, ¿verdad? Con un agente de seguros licenciado en su estado y que sea especializado en el tema de Medicare. ¿De acuerdo? Y número 3. Recurrir a una de las fuentes principales de información que todos tenemos acceso, que es el libro, la publicación oficial del gobierno de los Estados Unidos, que es Medicare y Usted. Este libro, a grosso modo, resume básicamente cómo funciona Medicare. El plan A, el plan B, Medicare suplementario, Medicare Advantage o parte C, el plan de medicinas, los requisitos para la aplicación de la ayuda extra del gobierno en el plan de las medicinas. Todo eso está explicado aquí, ¿de acuerdo? Y evidentemente es usar quizá la ayuda de los amigos, de los familiares como más o menos una guía para empezar, pero no necesariamente una fuente de información para la toma de decisiones. Es muy importante entonces, número 1, que llamen al seguro social, al número del seguro social es el 1-800-772-1213. Y ya cuando estén listos para enrolarse en la parte A, en la parte B, pues nosotros estamos aquí para ayudarlos como agentes licenciados en tu estado. No solo te vamos a ayudar y explicar enrolarte, no solo vamos a explicarte y ayudarte el enrolamiento de tu parte A y parte B, sino también ayudarte en el enrolamiento de tu Medicare suplementario o Medigap, y también ayudarte y asesorarte en el enrolamiento de lo que es la parte C, perdón, la parte D de las medicinas, y por qué no también darte una mano con lo que es la ayuda extra del gobierno, que es un proceso súper sencillo, súper sencillo, que también te podemos ayudar. ¿De acuerdo? Entonces, tomen en consideración esta información, tengan mucho cuidado de dónde obtienen su información. ¿De acuerdo? Hay recursos, tenemos casi ya muchísimos videos acerca de cómo funciona Medicare en este canal. Sí, cómo funciona la parte A, cómo funciona la parte B, cómo funciona la parte C, cómo funciona el Medigap, qué cosa es la parte D, la ayuda del gobierno, cuándo me retiro, cuándo... Todas las preguntas que ustedes puedan tener están en este canal y tratamos de responderlas de la mejor forma posible. Y cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, y si ya están listos para de repente dar ese paso y ser parte de nuestra cartera satisfecha de clientes, pues vamos a estar listos para ayudarlos. Y no olviden de suscribirse, de compartir este video, y cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, solo nos llaman al 1-800-560-9169, o también pueden hacer clic en la parte de abajo para poder concertar su cita. Pues se despide su amigo Walter Bernoulli, Dios los bendiga, cuídense muchísimo, y pues estamos en contacto pronto. Adiós.